Bueno, vamos a crear un documento de Word, vamos a coger algún texto que tenga por aquí, ¿vale? Por ejemplo este Y vamos a ver la diferencia entre Alinear a la izquierda, no alinear, como está ahora mismo, está a la izquierda A la izquierda, recordamos que quedan estas dientes tan feísimas Alinear a la derecha, queda alineado a la derecha, pero a la izquierda no Centrado, se centra, decía, a la misma distancia, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí También queda horrible, horroroso, eso también lo descentra para la línea de partícula, ¿vale? Que te queda centradito Pero para párrafos no Y justificar, que es el que nosotros vamos a usar más que este Sin embargo, en este ejercicio Vamos a coger frases famosas ¿Vale? Famosas de superera, por ejemplo ¿Vale? Y le vamos a dar Alineación y un estilo nuevo ¿Vale? Le vamos a poner borde y sombreado ¿Ok? Venga Venga, esta por ejemplo La copio Esto lo voy a ahorrar, hay que explicar la alineación La pego ¿Vale? Y le doy a intro Voy a coger varias, le doy a intro un par de veces Una Un gran poder conlleva una gran responsabilidad De Spiderman Dos Otra más Tres Venga Otra más Y otra más Y vamos a aplicarle Distinto formato y casilla ¿Vale? Cambiar tipo de letra al cubrir No me gusta demasiado Vamos, que ustedes ponen el que queráis ¿Vale? Aroni Y voy a poner esta Voy a ponerlo un poquito más grande ¿Vale? Y ahora por ejemplo Voy a quitar el punto este Que queda un poco feo Aquí Y aquí Y ahora cada párrafo le voy a dar un formato Por ejemplo este Lo voy a poner centrado Luego le voy a poner un relleno De color Del que yo quiera Y un borde En principio voy a poner todos los bordes ¿Vale? Venga Esto es una de las cosas más simples que puedo hacer Spiderman Pues le voy a poner Alineado a la derecha Le voy a poner un relleno Tengo colores estándar Pero puedo elegir más colores A ver ¿Qué colores hay? Uh, todos los colores del mundo Selecciono aquí Y aquí el tono ¿Vale? Y luego el relleno El borde, perdón Le voy a poner Bordes externos Pero esos bordes son demasiado simples ¿No? Vamos a ponerle otra cosa más Esto Vamos a ponerlo centrado Vamos a poner Relleno Que se vea algo en las letras Porque si no Y luego le vamos a poner un borde En bordes y sombreados Que aquí ya es más avanzado Aquí tengo borde Pues voy a poner un borde con sombrita Y no voy a poner cualquier borde Sino uno de puntos y rayas ¿Vale? Y luego asombreado Le voy a poner relleno Trama A ver Relleno Es que son colores Yo que sé Estilo Yo que sé Con puntito Venga Total Este por ejemplo Linterna verde La línea a la derecha Le pongo Ya me voy a ir del tirón aquí ¿Vale? Que para mí es más cómodo Borde y sombreados Aquí le pongo sombra O 3D Puntito Borde de página Ya veremos lo que es Sombrero de relleno Pues naranjita ¿Vale? Y le doy a intro Y a este le voy a poner Yo que sé Pues Verde Y a este le puedo poner simple Ya os digo O le puedo poner Borde y sombreados Que a mí me gusta Hombreado Este Ok Uy que se ha quedado esto ¿no? Pues no se ha leccionado el párrafo Montero A ver le voy a deshacer Porque ha quedado Horror horrible Ahora ¿Ves? Bordes y sombreados Cuadro Relleno Naranjita ¿Vale? Y ya está Sepas que le he puesto Relleno del texto Y he quedado Horrible Horrible A ver Tengo que seleccionar esto Ahora Vale Puede ser trabajo A ver Quien pone la frase Más bonita ¿Ok? Ya está Hemos terminado dos tareas Hemos terminado dos tareas Hemos terminado dos tareas Hemos terminado dos tareas